de la CGT, de las centrales obreras y este comunicado que han emitido las autoridades del Ministerio de Trabajo no lo avalan en su totalidad, al contrario, les da duda y también preocupación. Don Dandier, gusto saludarle y el por qué. Muchas gracias Kiki, un saludo para CES en cabina. En efecto, no hubo acuerdo en el CES. Eso debe quedar suficientemente claro. Lo que ahí sucedió fueron posicionamientos del sector privado y la posición del sector laboral que ya fue publicada a través de un pronunciamiento público en donde no hubo ningún acuerdo. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad jurídica ni política para incrementar las suspensiones o para terminarlas. Esa es una decisión estrictamente del gobierno. Lo que sí podemos hacer nosotros es exigir que si esas suspensiones se prolongan tiene que haber una decisión de subvención para los trabajadores. No podemos generar también una masacre, una muerte laboral. O sea, que si eso se amplía la suspensión, ¿en qué condiciones van a quedar los trabajadores sin su ingreso natural, que es el salario? Entonces, no hubo acuerdo. Nosotros tenemos un posicionamiento. El artículo 3320 ya otorgó un derecho adquirido a los trabajadores, que es un bono que a muchos no se les ha dado por el simple hecho de que eso se estableció como una actitud voluntaria, no es obligatorio. Entonces, en concreto, nosotros no estamos de acuerdo en participar o en apoyar una decisión de suspensión o extender las suspensiones laborales. Que dicho sea de paso, eso tampoco significa la cancelación de los contratos. Porque suspender, ampliar las suspensiones laborales sin el ingreso que los trabajadores por justicia tienen derecho, me parece que eso sería profundizar la crisis que estamos viviendo en este momento. Don Daniel, por lo tanto, ¿qué esperan o qué están exigiendo a las autoridades cuando sabemos que hay miles de hondureños que han perdido sus empleos? Correcto. El artículo 102, en su último párrafo, dice que el Estado está en la obligación de tomar las decisiones sin afectar a la empresa. Obviamente que también tiene crisis la mediana y la microempresa. Básicamente, pero también está obligado a establecer mecanismos de protección a los trabajadores, de generarles un ingreso para que ellos puedan subsistir. ¿Cómo vamos a hablar de reactivación económica si la gente que tiene que comprar no tiene cómo hacerlo? Aquí se están tomando medidas para los que venden, pero para los que compran, los consumidores, los trabajadores del sector informal, los trabajadores que han sido suspendidos y que dicho sea de paso, muchas empresas no se sumaron a ese decreto para ayudar solidariamente a los trabajadores con este bono. Como era voluntario, nosotros proponíamos que esto fuera obligatorio. Por lo tanto, reitero y debe quedar suficientemente claro, nosotros no llegamos a ningún acuerdo en este sentido. Es una decisión propiamente del gobierno y obviamente vamos a estar a la expectativa. Dos cosas. Para nosotros, el bono es un derecho adquirido que lo estableció el decreto 3320 porque la ampliación de la suspensión es en función de la misma causa. La terminación de la suspensión no genera terminación de los contratos. No pueden despedir a los trabajadores. Las suspensiones no están en firme porque no han terminado. Los trabajadores no han tenido la posibilidad de impugnar o revisar los procedimientos legales que se han utilizado para estas solicitudes de suspensiones hasta este momento. Ahora, ¿pero qué pueden hacer todas aquellas personas que han sido despedidas de forma incorrecta cuando las instalaciones del Ministerio del Trabajo han estado cerrados, los mismos manifiestan que no tienen dónde abocarse y que alguien les ayude? Nosotros solicitamos al Ministerio del Trabajo que se pronuncie en relación a la prescripción de los reclamos de los trabajadores. Si hay una comunicación oficial, no prescriben ni la denuncia de los contratos colectivos. Las juntas directivas que vencieron tampoco prescriben y no prescriben el derecho que tienen los trabajadores al reclamo por violaciones laborales. En el momento que se reaperturen administrativamente las instalaciones del Ministerio del Trabajo, en ese momento los trabajadores tienen la opción de hacer los reclamos correspondientes de manera directa o a través de sus representantes legales. Reitero, la ampliación de la suspensión no significa la cancelación de los contratos de trabajo. Lo que estamos exigiendo es que si se va a ampliar por decisión de ellos, que es obligación del gobierno, como dice el Código de Trabajo, tienen que buscar alternativas de subvención y de algo que le dé manutención y sobrevivencia a los trabajadores en dinero para que puedan sobrevivir. Para concluir, la cifra oficial de los hondureños que han sido suspendidos de sus trabajos hasta el día de hoy, desde que inició la pandemia, ¿cuáles? Según lo que el Ministerio del Trabajo ha dicho públicamente, como no tenemos acceso oficial a la información, está arriba de 150 mil trabajadores suspendidos y no digamos, no tenemos la cifra de los trabajadores despedidos, que deben hacer una cantidad mucho más fuerte. ¿De cuánto podría ser esto? Podría ser de igual cantidad, como no tenemos información oficial, pero según lo que hemos escuchado, en información comparada, hay también un fuerte número de trabajadores y trabajadoras que en este momento tienen dos problemas. Tienen la suspensión en la mano, como la empresa no se ha adherido al programa, a este programa, no ha recibido ni un lempira, ni un peso desde el mes de abril, mayo, para acá. Y los otros trabajadores que han sido despedidos porque las empresas han sido cerradas y como el Ministerio está inoperativo, no han podido hacer las denuncias y los reclamos correspondientes que conforme a ley le corresponde. Muchísimas gracias. Don Daniel Durón, él es el secretario de las centrales obreras y ha manifestado su punto de vista en referencia a este tema. Imagínense ustedes, es una masacre laboral, no lo podemos titular de otra manera. Preocupante porque a medida que continúa la pandemia del COVID-19, más hondureños quedan sin empleo y sin duda esto hace que incremente el número de personas que viven en pobreza en el territorio nacional. Alan Velásquez es quien me acompaña en cámaras, licenciada, si no tiene consultas, lo que podemos informar. Regresamos a estudios principales. Así es, Enrique, pregúntele a don Daniel Durón, porque sí, él dice, tiene que buscarse un mecanismo para beneficiar a tantas personas que están desempleadas, que están suspendidas en este momento. Se habló de un bono solidario para los trabajadores. ¿Tienen conocimiento a cuántos hasta este momento se le ha entregado? Don Daniel, al inicio de todo esto se habló de un bono solidario a los trabajadores. Si ustedes tienen conocimiento, ¿de a cuántos hondureños se les ha brindado esto? Se estableció dos regímenes. Uno para la maquila, que era bajo el componente de 3.500 el gobierno y 2.500 las empresas. Hay muchas empresas que todavía no se los han otorgado. Hay otra cantidad de trabajadores que sí, no tenemos con precisión el número. En el caso específico del RAP, tenemos entendido que se les ha entregado alrededor de unos 23.000 trabajadores este bono. Hay una gran cantidad. Ya repito, el problema aquí es que fue voluntario la decisión. Muchas empresas no se hirieron y que tampoco solicitaron sus pensiones y lo han hecho de manera directa. Entonces hay una cantidad, puede ser algunos 60.000, 70.000. Pudiese ser menos, pero hay una gran cantidad de trabajadores que todavía no han recibido ese bono solidario que se estableció vía decreto y para nosotros, como dije antes, es un derecho adquirido de los trabajadores. Bien, muchísimas gracias. Hemos escuchado a don Daniel, licenciada. Si no tienen consultas, ahora sí, regreso con usted. Muchas gracias. Bueno, sí, justamente acá me están escribiendo muchos mensajes porque hay miles y miles de hondureños en estas circunstancias. Hola, Cecia. A mí me suspendieron en el trabajo por 120 días y la empresa está adherida al decreto. Pero el primer mes no depositaron los 2.500, pero el gobierno no dio los otros 3.500. Qué raro que el gobierno sea el que incumple. Además, dice, la empresa no está depositando nada de los 6.000 y si este decreto lo extienden, ¿qué va a pasar? Son dudas que surgen. Hola, Cecia. ¿A qué hora abren el triaje de Expocentro? Ya le vamos a confirmar con nuestra compañera Ingrid.